Suenan las trompetas en el tercer cielo Y las multitudes van pasando Y es que van pasando todos los valientes Que en el mundo amaron a Cristo Jesús No, 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 no Quiero separarme No, 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 no Dejaré de amarle Su gran poder me alcanzó Cuando él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré De él separarme Unos que caminan Tristes y llorando Pues van lamentando triste situación Y es que el rey divino Con mano de fuego Que cerró la entrada A la santación No, 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 no Quiero separarme No, 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 no Dejaré de amarle Su gran poder me alcanzó Cuando él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré De él separarme Con mano de fuego Señor, Señor, es lo que pasa en mi vida que no te puedo sentir Estas eran las palabras que salían de mis labios Cuando me sentía lejos, yo muy lejos del Señor Y yo Dios con dulce voz, al oído así me habló Hija mía, no me culpes, hija mía, no me culpes La culpa no tengo yo El que se hace amigo del mundo Es enemigo de Dios Eso lo dice la Biblia En Santiago 4.4 El que se hace amigo del mundo Es enemigo de Dios Así lo dice la Biblia Y eso es lo que creo yo Música Señor, que eres tan bueno Lleno de misericordia Escucha mi oración Por favor, yo te lo pido Y siempre te siento cerca Y siempre me hables tú Pues no quiero que te alejes Pues no quiero que te alejes Que te alejes tú de mí El que se hace amigo del mundo Es enemigo de Dios Eso lo dice la Biblia En Santiago 4.4 El que se hace amigo del mundo Es enemigo de Dios Así lo dice la Biblia Y eso es lo que creo yo Voy a tomar mi Biblia Y mi guitarra En busca de las almas Al campo voy a ir Porque yo sé Que Cristo viene pronto Y Él me necesita Y yo le quiero servir Y anunciaré El Evangelio Santo Mandamiento divino Que Él nos dejó aquí Para que todo aquel que crea No se pierda No se pierda No se pierda Y anunciaré El Evangelio Santo Mandamiento divino Que Él nos dejó aquí Para que todo aquel que crea No se pierda Sino que tenga vida Y eterna salvación Y a mí eso es mucha Más los obreros pocos Y son muchas las almas Que van sin salvación A mí me ha sido revelado A mí me ha sido revelado El Evangelio No puedo avergonzarme De predicar su amor Y anunciaré El Evangelio Santo Mandamiento divino Que Él nos dejó aquí Para que todo aquel que crea No se pierda Sino que tenga vida Y eterna salvación Más los obreros Y anunciaré El Evangelio Santo Mandamiento divino Que Él nos dejó aquí Para que todo aquel que crea No se pierda Sino que tenga vida Y eterna salvación Más los obreros 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 Vague yo por el mundo Sin amor Sin fe y cariño Yo andaba perdido Pero Cristo me encontró Y ahora le sirvo Porque Él a mí me salvó Vivía yo en tinieblas Yo no conocía el gozo El mundo mentiroso Mucho tiempo me engañó Pero un día mi Cristo Con su luz A mí me alumbró Hoy voy yo por el mundo Con mis cantos Con mis cantos Predicando Sus maravillas Yo no dejaré de hablar Por sus favores Nunca le podré pagar Nunca le podré pagar Vivía yo en tinieblas Yo no conocía el gozo El mundo mentiroso El mundo mentiroso Mucho tiempo me engañó Pero un día mi Cristo Con su luz a mí me alumbró Yo no sé, no conocía el gozo En tinieblas Es el último tiempo el que estamos viviendo El que lea aprenda de la Biblia Pronto el reino de la bestia vendrá Se cumplirá como está en la profecía Nadie podrá comprar ni vender Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres seis en la mano o en la frente Es el número clave de la bestia Era algo que todos llevarán Sin importar posición, tamaño, lengua Nadie podrá comprar ni vender Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres seis en la mano o en la frente ¿Quién se deje marcar del anticristo? Ha sacado su boleto al infierno Pues pecado imperdonable ante Dios Es dejarse marcar del anticristo Nadie podrá comprar ni vender Sin la marca de la bestia que viene Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres seis en la mano o en la frente Sin la marca de la bestia que viene Estando yo muy sola Me puse a meditar No sería de mi vida Y a dónde iría a parar Y luego yo clamé A mi salvador Ya me siento segura De esa gloria celestial Desde este doy ahora Oh Padre celestial Jesucristo bendito Por darme la salvación Gracias te da mi alma Por esa gran salvación Gracias te doy ahora Oh Padre celestial Hoy tienes preparado Este hermoso lugar Jesucristo bendito Por darme la salvación Gracias te da mi alma Por esa gran salvación Si te sientes seguro De esa gloria celestial Esa bella mansión Que nos fue a preparar Cantémosle con gozo A mi salvación A mi salvador Hoy viene Jesucristo Nuestro gran salvador Gracias te doy ahora Oh Padre celestial Pues tienes preparado Este hermoso lugar Jesucristo bendito Por darme la salvación Gracias te da mi alma Por esa gran salvación Gracias te doy ahora Oh Padre celestial Oh Padre celestial Pues tienes preparado Este hermoso lugar Jesucristo bendito Por darme la salvación Gracias te da mi alma Por esa gran salvación Gracias te doy ahora Yo no quiero cantarle a los vientos Ni a los mares que suman sus olas Solo quiero exaltar aquel nombre El glorioso Dios de Israel Cuando alabo tu nombre bendito En mi alma encuentro solas Y en vez de ofrecerte otra cosa Con mi canto te quiero alabar Si las aves que están en los bosques Forman trinos y alaban a Dios Cuanto más con mis cinco sentidos Quiero siempre tu voz Quiero siempre tu voz de alabar Muchas gracias Señor de los cielos Por la vida y la paz que me das Y por eso mi canto te quiero alabar Y por eso mi canto dedico Con mi mente, mi vida y mi ser Si las aves que están en la paz Y las aves que están en los bosques Cuanto más con mis cinco sentidos Quiero siempre tu nombre alabar Y las aves que están en los bosques Acepta mi carta, mi carta de amor Yo con ella todo el corazón Tengo que darte, soy pobre Señor Acepta mi vida y todo mi amor Has puesto en mi alma un canto de amor Has puesto en mi labio una nueva canción Por eso te alabo y te brindo dolor Acepta mi carta, mi carta de amor Señor, diste mi vida una nueva dirección Yo conmigo esta carta, yo conmigo esta canción Yo conmigo esta carta, yo conmigo esta canción Una fraba vacía mas tu amor la lleno En agradecimiento yo te canto esta canción Has puesto en mi alma un canto de amor Has puesto en mi labio una nueva canción Por eso te alabo y te brindo dolor Acepta mi carta, mi carta de amor Has puesto en mi alma un canto de amor Has puesto en mi labio una nueva canción Por eso te alabo y te brindo dolor Acepta mi carta, mi carta de amor Caminando por la plaza me encontré A un señor A un señor Y me dijo De que quieres platicar Aquí estoy Yo le dije Si tú eres el señor Si tú eres el señor A quien yo sirvo Déjame quedarme un momento Aquí contigo Y le dije Necesito Necesito de tus fuerzas Señor Divino La esperanza Se ha nublado Con la prueba Casi me rindo Y la fe Me ha faltado Me ha faltado Mi señor Te necesito La tormenta Esta vez murió tan fuerte Me ha tumbado Desde el suelo Desde el suelo Es difícil Levantarse Señor Amado Más Más y siete Son las veces que se cae El que te sirve Otra siete Lo levantarás A bendecirle Más y siete Más y siete Son las veces que se cae El que te sirve Otra siete Yo levantarás A bendecirle La tormenta Esta vez Volvió tan fuerte Me ha tumbado Desde el suelo Es difícil Es difícil Levantarse Es difícil Amado Más y siete Son las veces que se cae El que te sirve Otra siete Lo levantarás A bendecirle Más y siete Son las veces que se cae El que te sirve Otra siete Lo levantarás Lo levantarás A bendecirle Más y siete Los serafines Los serafines Son enviados A esta tierra Aunque muchos No lo crean A cumplir una misión Y cuando estás en peligro En la prueba En la prueba O tormenta Ellos te extienden La mano Y te brindan Protección En la prueba Gracias Que te sirve De su الق En la prueba Que te sirve Más y siete Nuestros trafines son enviados a esta tierra, aunque muchos no lo crean, a cumplir una misión. Y cuando estás en peligro, en la prueba o tormenta, ellos te extienden la mano, y te brindan protección. Gracias yo le doy al cielo, por enviarme un ángel bello, me ha animado, me ha ayudado, y su mano me extendió. Y aunque yo no lo sabía, pero tú me lo mandaste, este ángel que has enviado, ha cumplido su misión. Aunque yo no lo sabía, pero tú me lo mandaste, este ángel que has enviado, ha cumplido su misión. Que toque el mariachi, que suenen las trompetas, Porque hoy es un día, para celebrar. Tus padres muy felices, se unen a mi voz, para poder cantar, y con gozo esta canción. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Porque tus familiares, amigos y parientes, estamos reunidos, en tu celebración. Hoy conmemoramos, día de tu nacimiento, porque felicidad me trajiste al hogar. Recibe bendiciones, recibe bendiciones, recibe bendiciones, del Rey del Universo, que nunca en la vida, te ha de faltar. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Porque tus familiares, amigos y parientes, estamos reunidos, en tu celebración. Que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Amigo, yo te invito, que vengas hoy a Cristo. Para que Dios, para que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y el Espíritu Santo, te llene de su amor. Música Cristo es el alfa y la omega Es el principio y el fin Él es el que vino un día Y el que habrá de volver Yo solo espero ese día En que le habré de mirar Vendrá en las nubes del cielo Los pies a levantar Yo solo espero ese día En que le habré de mirar Vendrá en las nubes del cielo Los pies a levantar Música Espera y nunca desmayes El retorno de Jesús Espera y nunca desmayes Que ella vislumbra su luz Espera morando y cantando Que él no tardará en volver Mas él con mucha paciencia Espera tu recibir Yo solo espero ese día En que le habré de mirar Vendrá en las nubes del cielo Vendrá en las nubes del cielo Los pies a levantar Los pies a levantar Música Toda la noche Vendrá en las nubes del cielo Vendrá en las nubes del cielo Mírame a mí, dice el Señor, no mires lo grande de tu necesidad Mírame a mí, dice el Señor, porque yo puedo resolver todo imposible Mírame a mí, dice el Señor, porque yo quiero ayudarte Quiero extenderte mi mano hoy y de toda esa aflicción yo voy a levantarte Cuando tú dejaste ver el problema que te agobia Y comienzas a mirar la grandeza del Señor Entonces entenderás que cuando su mano extendió Muchos enfermos fueron sanados, algunos otros consolados Y hasta los muertos resucitados Muchos enfermos fueron sanados, algunos otros consolados Y hasta los muertos resucitados Música Música Cuando tú dejas de ver El problema que te agobia Y comienzas a mirar La grandeza del Señor Entonces entenderás Que cuando su mano extendió Muchos enfermos fueron sanados Algunos otros consolados Y hasta los muertos resucitados Muchos enfermos fueron sanados Algunos otros consolados Y hasta los muertos resucitados